Gracias por permanecer con nosotros a través de Televida, el canal católico de la familia. Este es su programa, Vivencias de Fe, y hoy estamos hablando con Brenda del Pilar, ella que es compañera nuestra de aquí de Televida, y tiene un hermoso testimonio que ya hemos comenzado a compartir en los segmentos anteriores, y antes de irnos a la pausa, nos hablaba de su familia, su esposo, su actual esposo, tienes una hija también. Tienes una hija. ¿Cómo conociste a tu esposo? En la política. Ariel. Ariel. ¿Se llama? Sí, lo conocí trabajando juntos en un proyecto, y nada, fuimos amigos durante mucho tiempo, incluso yo le daba consejos para enamorar a una chica que le gustaba. ¿Cómo? No, 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 no. Él tenía una novia. Explícame eso, o sea, que no había ningún tipo de interés. No, ningún tipo de interés. Ninguno de los dos sospechaba, no había miradas extrañas, nada. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Incluso cuando la gente refería, como que ustedes van a terminar, ustedes tienen algo, nosotros como que no, él es mi mejor amigo. En realidad fue mi mejor amigo, fue una bonita relación que se fue construyendo con el tiempo. Fue mi mejor amigo durante un año aproximadamente. Yo fui su confidente, o sea, estoy hablando de él ir a las 3 de la mañana a mi casa, durante a las 3 de la mañana a mi casa, mi mamá colarle café a las 12 de la noche, ese tipo de, ese tipo de amistad, una amistad sana y sincera. Quizás por el hecho de que compartíamos muchos, muchas, muchas cosas juntos, muchas, muchas, una visión de futuro. Muchas vivencias. Muchas vivencias. Él fue mi ambulancia. Es muy divertido porque ese día fue como que comenzó de verdad la amistad. Él, estábamos compartiendo luego de una reunión de trabajo en un lugar, y yo bajé e iba al baño. Y cuando salí del baño, me caí, me resbalé y me rompí el tobillo. Y quien me socorrió para llevarme a la clínica y todo aquello fue Ariel. Que papá Dios lo tenía ahí a cuarta, como decimos. Así es. Porque eso se tenía que dar. Así es. No, porque los planes del señor son perfectos. Él fue mi ambulancia. ¿Y se quedó contigo? No, se quedó conmigo hasta muy tarde, con muchos amigos que llegaron también a la clínica. Y luego yo me cuestionaba, pero ¿por qué Ariel no vuelve? Y era que él estaba pasando por una situación familiar muy delicada con su abuelita que estaba en intensivo. Sin embargo, ese día el señor dispuso que él estuviera ahí para socorrerme. O sea, ese detalle del señor, de que la amistad naciera de ese momento. Es maravilloso. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Así es. Aunque no lo creas, tú que estás ahí en sintonía, pues créelo. Y empieza a ver en tu vida los detalles que Dios ha tenido contigo. Y tú vas a ver. Vas a entender lo que estamos hablando aquí. Así es. Detalles pequeñitos que quizás lo damos por sentado. O sea, él estaba ahí, ok. Él era el que tenía el carro más cerca. Sí. Él fue el más dispuesto, el más rápido. No, el señor lo tenía preparado. El señor no se equivoca. Y luego de ahí entonces empezaron a cultivar esa amistad. Bueno, comenzamos a cultivar esa amistad. Ayudarle consejos. ¿Qué tú le decías, por ejemplo? Vamos a ver. Chicos, atención. No, Ariel es un hombre muy detallista. Y esa chica cumplía años. Y él decidió que él iba a hacerle una semana de regalos. ¿Y quién lo acompañaba a comprar los regalos era yo? Miren ustedes. Nada más y nada menos. La que luego se convertiría en su esposa. Ah, sí. Eso es de película. Sí, eso es como una novelita, ¿verdad? Sí. Una película, una novela, como que suena algo como un libro. Pero sí, fue así. Cultivamos esa amistad durante mucho tiempo. Y de repente, nada, nos involucramos en una relación no formal. Fue una situación un poco compleja de esa forma. Yo salí embarazada y no estábamos juntos. Ok. Sí. Pero el señor lo tenía ahí guardadito para mí. Le decía, pero ven, mi hijo, que es aquí. Ven, mi hija, que es aquí. Y cada uno por su lado. Y no nos soportábamos. Un padre súper responsable desde el inicio, desde que se enteró que estaba embarazado. Amoroso, responsable. No me dejaba ir a una cita médica sola. O sea, nunca. Pero teníamos esa situación. Luego de ese proceso, cuando viene la situación del parto, que fue prematuro. Entonces, el nacimiento de Sofía. ¿El embarazo fue normal y el problema se presentó al final? El embarazo fue totalmente normal. Tan normal que yo me enteré a los cuatro meses que estaba embarazada. Ok. Entonces, a los siete meses, yo voy a mi chequeo de rutina de las 28 semanas que me correspondía. Y la doctora me dice, Brenda, mira, me tomas la presión como tres veces. De este lado, de este lado, como tres veces. Me dice, mira, Brenda, no te asustes. Pero es que tú eres de presión normal o bajita, mejor. Y te la encuentro muy alta. Por eso te la estoy tomando varias veces para confirmarlo. Y yo le dije, ah, ok, bueno, nada, está bien. Y cuando me apego de la camilla, voy al escritorio y ella me dice, mira, yo te voy a referir donde la cardióloga. Es mi tocaya, se llama la doctora Rosario, ta, 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 ta. Ve dónde es ella, ella está aquí en este mismo piso. Yo quiero que ella te evalúe. Y te vamos a poner un medicamento para madurar los pulmones de la bebé. ¿Cómo se puso tu corazón en ese momento? Me imagino que chiquitito. Chiquitito, chiquitito. No te puedo explicar, es un sentimiento muy difícil. Pero como yo albergaba la esperanza. Hay un problema. Pero yo tenía una esperanza en mí, que yo decía, eso no me va a pasar a mí. Y nada, fui donde la doctora, donde la cardióloga. La cardióloga efectivamente me medica. Me dice, mira, tú tienes una preeclampsia. Yo te lo puedo casi asegurar. No te lo puedo diagnosticar. Así, sin anestesia. Porque quizá era mejor así. Porque cuando te pasan paño tibio, como que tú te vas acomodando. Te acomodas. Y tú dices, no, eso no. Ella me dijo, mira, yo estoy casi segura que es una preeclampsia. Te voy a hacer estos estudios. Te pones un mapa. Te haces estos análisis. Ven lo más pronto posible. Ella misma llamó a un centro para que yo fuera de ahí a ponerme un mapa. Y me dice, mira, yo te voy a poner esto. ¿Cuántas semanas tú tienes de embarazo? Y yo, 28. Y me dice, vamos a orarle al Señor para que llegues a la 37. Punto importante. Poner al Señor en medio de esa situación. En medio de cualquier situación que estés pasando. Y me dijo, y en ese momento me dio una paz que yo no te puedo explicar. Claro, que si tú sabías que eras la hija mimada de Dios, en ese momento no te iba a faltar. Esa paz que ella me dijo, vamos a orarle al Señor para llegar a las 37 semanas. Ariel me había acompañado durante todas las citas médicas. Ese día él estaba fuera de la ciudad y no me pudo acompañar. Ese mensaje, toda esa información, yo me la tuve que coger, llamarlo entre llantos, explicarle la situación. Y nada, ese mismo día comenzamos el tratamiento de madurar los pulmones de Sofía. Ella sí me dijo, la doctora me dijo, mira, te voy a dar licencia. Porque yo necesito que tú te acuestes. ¿Qué tú trabajas? Y yo, mire, yo soy asistente de un director general de una institución que trabaja bastante. Dime tu día a día. Y yo, bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, vivo cerca del trabajo, hago todo lo que tengo que hacer, me voy a la oficina, entro a las 8 y media, ¿y a qué hora sales? 10, 11, 12 de la noche. Sin ningún problema. Sin horario. Él me dijo, mira, te voy a dar licencia. Y yo sí recuerdo que en ese momento yo comencé a llorar. Yo dije, es que usted no me puede dar licencia, es que no, es que yo no estoy preparada. Es que mi jefe no está preparado para esto. Y yo no voy a analizar ello, pero yo estaba poniendo por encima de todo a otra persona. No me estaba poniendo yo, me estaba poniendo a mi hija, me estaba poniendo a Dios. Estaba poniendo las necesidades de otra persona, que es una gran persona. Pero estaba poniéndolo por encima de mí, de mi situación. Y muchas veces hacemos eso. Luego de eso, nada, ella me dice, bueno, pues, bájame la guardia, calmadita, sal a tu hora, sal a las 5 de la tarde, te vas a la casa, descansa, guarda todo el reposo que puedas. Y nos vemos en una semana. Efectivamente, la semana siguiente yo fui, ya teníamos 29 semanas y 7 días aproximadamente. Y ahí estaba el diagnóstico. ¿Salió positivo? A preclamcia. Reclamcia severa, la presión no bajaba, todavía no estaba controlada la presión arterial. Ella me dijo, mira, nada, vamos a seguir orando al Señor, te vas con este medicamento y te vas con la observación de que te pica un mosquito y arranca para una emergencia. Claro, porque era una situación de alto riesgo. De alto riesgo. Con un embarazo bastante adelantado ya. Exacto. Entonces, luego de eso, nada, yo me fui a mi casa, descansé, guardé todo el reposo. Ahí sí tuve que coger mi licencia sí o sí. Llegué dando gritos a mi oficina. Yo me senté en mi escritorio a recoger y eso era lágrima, 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 lágrima. Porque yo siempre he tratado de ser muy responsable con los compromisos que asumo. Y eso era un compromiso que yo había asumido. Y yo no había encontrado, bueno, no habíamos encontrado la persona que me iba a cubrir la licencia materna. Porque faltaban dos meses. Faltaban casi dos meses. Faltaban diez semanas aproximadamente de embarazo. Y entonces ahí, en uno de esos días, un jueves, en la noche, yo me pasé el día durmiendo ese jueves. Todo el día. Nada más me levanté a comer. No podía abrir los ojos. Estaba dormida todo el tiempo. Y en la noche, yo sí recuerdo que yo le comenté a Ariel, mira, no puedo estar acostada, no puedo estar parada, no puedo estar sentada. Tengo un dolor en el esternón. Pero, es como una molestia. Yo me voy a recostar. Yo me recosté. O sea, ahí no fuiste obediente con lo que dijo la doctora, ¿eh? No, la desobediencia. Y el confiarnos y pensar que no va a ser nada grave, que tal vez eso es normal y esto. Luego de eso, entonces, a las cuatro de la mañana, yo me desperté con un dolor muy fuerte. Y ahí dije, no, yo voy a llamar al 911. Llamé al 911 y me trasladaron a la clínica. Cuando mi doctora llegó a las seis de la mañana, nos dijo que me tenía que desembarazar. ¿Cesárea? ¿De emergencia? ¿Con una preeclampsia? Sí, con una criatura de 30 semanas, 30 semanas y 8 y 6 días, casi 31 semanas, con una preeclampsia severa, con múltiples situaciones. La situación creo que más difícil que he podido vivir. Esa fue la segunda situación más difícil, pero la primera fue el diagnóstico de cáncer de mi mamá. Y de ella vamos a seguir hablando luego de esta pausa, porque Brenda nos tiene que contar cómo ella sintió la presencia de Dios en medio de esta situación, de este diagnóstico de preeclampsia, una bebé de 30 semanas que ya había que sacarla porque no podía seguir dentro de su vientre. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso en vivencias. Y bueno, señores, tuvimos que incluso buscar pañuelos de tela, de papel, porque de verdad que Dios ha sido grande con Brenda y se lo ha demostrado, se lo demostró en este proceso que ella vivió con su embarazo, con el embarazo que dio como fruto a Sofía. Pero cuéntanos cuál fue el desenlace y cómo tú sentiste a Dios ahí al ladito tuyo en medio de este proceso. Vamos a hacer un poco la historia larga, un poco corta, porque estamos cortos de tiempo y los televidentes necesitan saber el desenlace de esta historia. ¿Qué pasó al final? No, bueno, nada, me desembarazan, me hacen la cesárea de emergencia, múltiples complicaciones, me tuvieron que dormir durante la cesárea, cosas que muy raras veces pasan, para poder sacar a la niña del útero, porque estaba muy, muy delicada. ¿Y por qué te tuvieron que dormir? Porque ya estaba sintiendo. O sea, que la anestesia no había hecho su... La anestesia local, como todo era tan rápido, la anestesia local no, cuando me abrieron el útero no estaba, no había hecho su efecto. Entonces, en ese momento yo dije, me duele, o sea, yo lo siento, me duele. Entonces, el anestesiólogo decidió dormirme porque yo me estaba alterando y por el tema de la presión arterial, no me convenía alterarme. Y nada, luego de esto me despierto, no en sala de recuperación, sino en sala de cuidados intensivos, porque era donde me correspondía por lo delicado de mi situación. Pasa un día, pasa otro día, bueno, me voy para mi habitación. Me llevan a la habitación, todo está bien, todo está perfecto, yo todo está mejor, la niña está evolucionando bien, ya le quitamos el oxígeno al segundo día, sigue delicada, porque es una niña prematura, de dos libras. ¿Y qué tú pensabas en ese momento? Nada, estaba loca por ver a mi muchachita. Pensaba que gracias a Dios que la había dejado viva, que yo estaba viva, y nada, y muy optimista, muy feliz de esa gracia que el Señor me había dado, que es la maternidad, que nos cambia a todos. Y luego de eso, pasa un día, estoy en la habitación, al otro día me despierto, estaba muy inflamada, y yo asumía que era, nada, porque era normal. ¿Por parte del proceso? Ese día, como a las 8 de la mañana, cuando yo me desperté a las 6, para que me hicieron la analítica, yo dije, mira, la chica que me acompañó, a Leticia, que es una familiar de Anaísa, mi suegra, una hermana de Anaísa, y me dice, y yo le digo, mira, pásame mi maquillaje, porque si la gente va a venir para acá, yo no voy a estar con este decricaje, o sea, yo ni siquiera había ido al salón. No, no estabas preparada, entonces querías estar bonita para la visita. Entonces yo quería estar bonita para la visita, para mis fotos, con mis flores, mis globos, y todo esto. Y yo me maquillo. En eso llegaría el que había ido a descansar a la casa, porque había amanecido en la clínica la noche anterior, y me dice, ay, tú estás bonita, que no sé qué, tú... Llega una doctora, de planta, y le dice, ¿quién es el familiar más cercano? Y Ariel le dice, yo, y le dicen que salga. Y le informan que yo tengo las enzimas hepáticas muy elevadas. Es decir, que había un fallo del hígado. Ay, Dios mío, pobre Ariel, que recibió esa noticia. Y había un conteo bajo de plaquetas. La persona normalmente debe tener más de 150 mil, y yo tenía 8 mil plaquetas. Oh, oh. Le dijeron que no me podía cepillar los dientes, que necesitaban buscar plaquetas, y que era una carrera contra la muerte. Que iban a ambientar todo para bajarme a intensivo de nuevo. Y pasó eso, y luego de eso, entonces, nada. Yo estaba semiconsciente de lo que ha pasado, porque Ariel me ocultó muchas cosas. Ok. El costo de las plaquetas, que en este país es muy elevado, o sea, no es accesible para todo el mundo. La situación en sí. Y comenzó un fallo renal. Mi doctora llega, mi ginecóloga. Dice, mira, me informaron de esta situación. Tranquila, tú tranquila, todo va a salir bien. Mi ginecóloga es una mujer de mucha fe. Y me dice, no te preocupes. Que el Señor tiene una promesa conmigo. Qué hermoso, qué hermoso. Que en un momento así, tú consigas a alguien que además de conocer de ciencia, también conozca de Dios y te dé paz en ese momento. Y me dijo que el Señor tenía una promesa con ella, y que a ella nunca se le iba a morir una paciente. Amén. Y en ese momento yo sentí mucha paz. Demasiada. Y yo le dije, ok. En ese momento ya ve el fallo renal en la sonda. Dice, te voy a llamar a un nefrólogo, que es mi amigo, que es mi vecino, para que venga. Y el nefrólogo fue, me atendió. Y me dice, mira, efectivamente, si mañana no arranca tus riñones, yo te tengo que dializar. Me bajaron intensivo. Y ese día le dijeron a mi familia que yo no iba a amanecer viva. Yo no lo sabía que le venía muchos. Pero los planes de Dios eran otros. Y ese día la gente fue a las 12 de la noche a despedirse de mí. Pero como los planes del Señor son perfectos, como a las 4 de la mañana yo me despierto, y me pongo a llorar. Y me pongo a clamarle al Señor por mi vida. Y le pedía que yo no quería que mi hija fuera huérfana. Que me diera el privilegio de acompañarla, de vivir con ella, de que ella me conociera. Porque yo no conocía a mi hija, más que en fotos, porque no la había podido cargar, no la había podido tocar. Y nada. Volví, me dormí como a las 5 de la mañana. Y a las 9, cuando llegan los médicos para darle la parte médica a mi familia, le dicen, miren, está un milagro. Porque los riñones arrancaron. Gloria a Dios. Y las plaquetas comenzaron a subir. Las oraciones que tienen un poder que nosotros todavía no logramos entender. Así es. Los misterios que tiene el Señor con nosotros. Y esos detalles que tú mencionabas, y que yo decía que el Señor ha tenido conmigo durante toda mi vida, yo los sentí más que nunca en ese momento. Definitivamente. O sea, yo no te puedo explicar cómo las cosas fueron evolucionando, cómo el Señor fue poniendo cada cosa en su lugar. ¿Para ti qué fue lo más fuerte de este proceso? ¿El no poder ver a tu hija todavía? Lo más fuerte fue no ver a mi hija. O el que las personas fueran a despedirse de ti, tú sabes. Porque yo no sabía que se estaban despidiendo de mí. Por eso te digo que lo más fuerte fue no ver a mi hija. Y por eso yo clamaba ver a mi hija. Incluso yo le decía a Ariel, pero que me la traigan aquí, es intensivo. O que me bajen, yo estoy bien, o sea, que me bajen. Pero yo no estaba bien. Y luego de tres días, entonces el Señor completó su obra. Y yo salí de la clínica sin mi hija en brazos porque duró más días. Pero con mi cuerpo totalmente en posición. Todo en orden. Porque el Señor es un Dios de orden. Claro que sí. Es un Dios que hace milagros todavía hoy día. De esto hacen ya cuatro años. De eso hace cuatro años y tengo la última parte de esa historia es que el doctor Barreiro, que es mi nefrólogo, cuando yo fui a su consulta una semana después de darme de alta, él me dice, yo le pregunto que cuántos son sus honorarios médicos. Y él me dice, no, tú no me debes nada, porque yo no hice nada. Lo hizo el Señor. El Señor hizo la obra. Así que, doctor Barreiro, si usted está viendo esto, mis bendiciones para usted y su familia. Estaba pasando por una situación difícil familiar él. Y decidió quedarse ahí conmigo y orar conmigo y trabajar por mí. Ser un instrumento del Señor en ese momento. ¿Tomaste alguna decisión en tu vida religiosa a partir de ese momento? Por supuesto que sí. ¿Cómo le estás devolviendo al Señor parte de lo que te ha dado? Bueno, comencé a, luego de eso, decidí congregarme en el Camino Neocotacuminal porque Ariadera pertenece al Camino desde hace ya 10, 12 años aproximadamente. Y fui a catequesis, como lo mencioné al inicio del programa. Y ahí encontré una nueva forma de vivir la fe. Me di cuenta que no tengo fe. Y que la fe se construye día tras día. Eso me di cuenta. Estoy caminando ya llevo tres años en la octava comunidad del Camino Neocotacuminal en el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Con altas y bajas. Pero siempre firme y siempre pendiente de todos los detalles del Señor. Y luego el Señor ya para ponerle como la cherry al pastel, entonces me regala trabajar para su reino, trabajar para Él, trabajar en sus cosas, en sus detalles. Y entonces trabajar en Televida ha sido el mejor regalo del 2021 para mí. ¿Qué mensaje tienes para decirle a las personas que nos están viendo en este momento? Que quizás están pasando por un momento difícil de salud o un momento difícil económico, un momento difícil de su familia. Tú que has atravesado ya desde el divorcio de tus padres, la enfermedad de cáncer de tu mamá. Y luego que te pasara a ti, tener que pasar por un proceso de salud tan delicado. Yo le digo a todos los hermanos que nos ven, a todas las personas, que el Señor es un Dios de orden. El Señor es un Dios perfecto. El Señor ama al pecador aunque aborrece el pecado. Y que siempre tiene los brazos abiertos y dispuestos para que nosotros volvamos a Él. No importa cuántas veces nos querramos salir del camino, Él siempre busca la manera de que volvamos a Él. Amén. Hermosísimas palabras con las que vamos a despedir nuestro programa del día de hoy, esperando que Dios esté haciendo obras en sus vidas, así como lo ha hecho en la vida de Brenda, como lo ha hecho en mi vida. El Señor es un Dios de orden y es un Dios que sigue haciendo milagros todavía hoy en día. Así que no perdamos la fe. Así es. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, por venir a compartir con nosotros estas vivencias que has tenido en el camino de la fe. Sabemos que el Señor va a seguir obrando en tu vida. La obra que Él comenzó, Él todavía no la ha terminado y Él la va a terminar en su momento. Y sabemos que va a seguir regalándote muchos momentos de felicidad junto a tu hija Sofía, junto a tu esposo Ariel, tus padres y toda tu familia. Gracias. Señores, y si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Eso es así. A ustedes que están ahí en sintonía, sigan con la programación de Televida, el canal católico de la familia, y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.